www.musicaenelair.net Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos por realizar el sorteo, como lo anunciamos, de una canasta de conejos de Pascua, gentileza del hogar Ruta 54, de Juan Lacaz, el hogar de ancianos, que durante esta semana estuvieron realizando esta tarea, una tarea que supone una actividad dentro de lo que es el hogar de ancianos, Ruta 54 de Juan Lacaz, y también para compartir con la comunidad. Durante estos días, desde el viernes, que habilitamos el sorteo, muchos de ustedes han participado a través de nuestra página web, www.musicanelaire.net Bueno, de hecho, agradecemos a todos quienes han por allí registrado su nombre y últimos cuatro de la cédula para participar. Bueno, por aquí estamos viendo algunas de las integrantes, y las integrantes que el año pasado, que estuvimos por allí, bueno, registrando en video también, estaban realizando, mostrando un poco lo que es, bueno, la tarea del hogar Ruta 54, que realiza año a año, en estas fechas. De Semana Santa, pero para compartir también con quienes trabajan por allí, funcionarios y demás, que realizan a través de su tarea también el acompañamiento desde la cocina. Bueno, y un buen pretexto también para compartir con nuestra audiencia. Aprovechamos para saludar a todos los oyentes que están viendo esta emisión. Estamos en vivo a través de Facebook, nuestra fanpage, que les invitamos a seguir, musicanelaire.net, así nos buscan en Facebook, y bueno, les invitamos a que sigan nuestra página. También que ingresen a nuestro sitio web, www.musicanelaire.net. Bueno, varias personas que están participando por aquí, a través del sitio sorteados.com, que vamos a realizar el sorteo. Varios oyentes que participaron por aquí, así que, bueno, mucha suerte para todos, y gracias por participar. Van a tener la posibilidad de ver en vivo, bueno, el sorteo en el día de hoy. Ahí vamos a, a sortear al ganador entonces, y bueno, suerte para todos. ¿Quién se va a llevar una, bueno, una canasta de conejos de Pascua elaborados por los residentes del hogar Ruta 54? Ahí vamos, 3, 2, 1, se va el ganador o ganadora. Bueno, Claudia Acosta, 997-7, Claudia Acosta, 997-7, es la ganadora, así que, bueno, felicitaciones Claudia. La tendríamos que llamar en vivo, me parece, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si nos, si nos atiende, nos atiende en vivo, mientras vamos, viendo algunas de las, de las imágenes del año pasado. Claudia Acosta, es la ganadora, la vamos a sorprender, a ver si está por acá. Tenemos el teléfono, obviamente, los datos, su nombre, últimos cuatro de la cédula, y el teléfono también. A ver si nos atiende, le damos la sorpresa, en vivo. bueno, si nos atiende, además está a decir, que es la ganadora igual. ¿Hola? Hola, buenas noches, Claudia. Sí. ¿Qué tal? Darío y Zaguirra, estamos en vivo, te estamos llamando, porque sos la ganadora, del sorteo, del hogar, Ruta 54. Ah, hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno. Bueno, felicitaciones, antes que nada. Gracias. Estamos en vivo, bueno, y agradeciéndote que hayas participado, y bueno, felicitándote, y bueno, vas a tener que ir con la cédula, así por el hogar, a partir de mañana lunes, a retirar el premio, si te parece bien. Dale, muchas gracias. ¿Te gustan los huevos, perdón, los conejos de Pascua, de chocolate, sí? Sí, 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 Me han ido mucho, me han ganado. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por participar, y saludos. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, felicitaciones entonces a Claudia Costa, que nos, bueno, nos atendió en vivo, y estamos por aquí dejando el, el sorteo, agradeciéndoles a todos que están ahí, les invitamos como siempre a seguir nuestra página, nuestra página en Facebook, si ingresan en nuestra web, www.musicanelaire.net, pueden acceder a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, nos reencontramos mañana lunes, en el programa, a las 8 de la mañana, que pasen bien, hasta mañana, chau, chau. Chau. www.musicanelaire.net 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 www.musicanelaire.net